bienvenido nuevamente a un vídeo más del canal mi nombre es elibar largo y en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos con la interfaz funcional consumer en java ya en un vídeo anterior habíamos visto algunos ejemplos prácticos sin embargo en este vídeo vamos a enfocarnos en aprender a usar la interfaz funcional consumer pero con ejemplos combinados bien entonces vamos a ir un poquito a ver cómo esté estructurado lo que es la interfaz funcional consumer cómo es su definición en java recuerda que este vídeo es parte de una lista de vídeos que tengo en mi canal en la que explico todo el tema de programación funcional en java la programación funcional en java es una característica que apareció a partir del jdk 8 de java y se utiliza mucho para el desarrollo de software de sistemas utilizando ya entonces vamos a mirar un poquito aquí acerca de la interfaz funcional consumer esta interfaz funcional consumer nos dice que representa una operación que toma un solo argumento de entrada pero no devuelve ningún resultado entonces lo que quiere decir que nosotros vamos a hacer una implementación de una expresión lambda en la cual recibe un argumento como parámetro pero no devolvemos absolutamente nada sino que más bien hacemos la implementación en el cuerpo de lambda entonces también tenemos aquí cómo se representa o cómo se declara una interfaz funcional consumer en java tenemos aquí utilizando la anotación funcional interface que es una anotación para indicar al compilador que esta interfaz es una interfaz funcional también tenemos que tiene un método que se llama acept y que recibe un parámetro este parámetro es un genérico y al ser un genérico puede recibir cualquier tipo de dato establecido en java también nos indica que se puede hacer encadenamiento con el método and thing y es lo que vamos a hacer nosotros en este momento vamos a enfocarnos en esa parte bien entonces como te mencionaba si quieres aprender un poquito más de la programación funcional quieres ver ejemplos más introductorios que ya hemos venido realizando puedes visitar mi canal y puedes revisar todo el tema de lo que son expresiones lambda interfaces funcionales y pues bueno entonces vamos nosotros en este momento hacia el ejemplo para eso vamos al IDE para este ejemplo yo tengo Spring Tool Suite con el JDK de Java 17 sin embargo puede ser cualquier IDE porque en cualquier IDE podemos hacer el ejemplo que vamos a hacer en este momento si como requisito debes tener instalado el JDK 8 o superior porque como te mencionaba la característica de las expresiones lambda de lo que es la programación funcional viene a partir del JDK 8 entonces es imprescindible tener instalado este JDK de Java y pues bueno entonces lo que vamos a empezar es creando un nuevo proyecto así que vamos a File vamos a New y vamos a donde dice Java Project aquí vamos a darle el nombre a nuestro proyecto Java yo le voy a poner el nombre de Consumer raya media combinado que vamos a hacer vamos a enfocarnos en hacer ejemplos combinados vamos a darle Finish y pues bueno entonces aquí nos va a crear un nuevo proyecto y en este proyecto vamos a ir al directorio Source aquí en el directorio Source vamos a darle clic derecho vamos a darle New y vamos a crear una nueva clase esta clase va a ser una clase ejecutora es decir una clase que pueda ejecutar código Java que puede ejecutar una aplicación Java para eso tenemos que darle aquí en public esa tipo de main y vamos a darle tanto un paquete como el nombre de la clase entonces como paquete vamos a darle de nombre consumer y como nombre de la clase vamos a darle de nombre consumer implementation entonces ponemos implementation y vamos a darle Finish bien lo siguiente que vamos a hacer es a borrar esos comentarios que nos genera el IDE y como podemos ver aquí tenemos una clase una clase sencilla con método main y pues bien vamos a empezar entonces con dos ejemplos sencillos de la interfaz funcional consumer utilizando operaciones combinadas entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es a crearnos un consumer que nos permita poder imprimir en mayúsculas y en minúsculas entonces como hacemos vamos nosotros a utilizar una referencia de la interfaz funcional en este caso es de la interfaz funcional consumer aquí entre los operadores de diamante vamos nosotros a poner el tipo de dato del cual yo le voy a pasar el parámetro entonces aquí el tipo de dato va a ser stream porque voy a como mencionaba convertir mayúsculas con un consumer y luego voy a convertir minúsculas con otro consumer entonces tengo que indicarle la interfaz funcional el tipo de dato del cual yo le voy a enviar como argumento recordemos que este método acept de consumer solo recibe un parámetro como argumento entonces es muy importante esto para hacer la implementación entonces aquí lo que voy a hacer es a darle un nombre al consumer voy a ponerle que le vamos a llamar imprimir mayúsculas y vamos a una vez que tenemos ya la referencia vamos a hacer la implementación lambda de ese consumer vamos a ver si es que ya nos deja hacer el import del paquete entonces si aquí me da un error ese error me da porque tengo que importar el paquete donde se encuentra esta interfaz funcional y el paquete es java.util.function entonces yo tengo que importar ese paquete para poder utilizar esa interfaz funcional para poder hacer su implementación entonces aquí lo que tengo que hacer es únicamente hacer la implementación de la expresión lambda para poder realizar ejemplos con el consumer imprimir mayúsculas entonces recordemos que la sintaxis de una expresión lambda es la siguiente en este caso como tenemos un solo parámetro vamos a poner únicamente el parámetro vamos a poner nombre vamos a ponerle el operador de flecha y vamos a hacer la implementación que es lo que yo quiero que me haga en este caso quiero que me haga una impresión por consola y quiero que a esta impresión por consola me haga que la cadena que yo le envíe las imprima todo en mayúsculas entonces hago lo siguiente pongo una salida por consola que es isout y lo que voy a hacer aquí es al parámetro nombre voy a utilizar el método que se llama tupercase entonces vamos a poner tupercase y lo que hace este método es pasar todo a mayúsculas todo el parámetro que le estamos pasando acá en la expresión lambda le va a imprimir en mayúsculas entonces hasta ahí está todo bien ahora vamos a crear otro consumer vamos a poner un consumer y ese consumer va a hacer lo contrario va a hacer una impresión pero todo en minúsculas entonces así mismo ponemos el tipo de dato string vamos a poner string y aquí vamos a cambiar en vez de que diga imprimir mayúsculas que diga imprimir minúsculas muy bien entonces aquí ponemos igual y ahora tenemos que hacer la implementación de la expresión lambda es decir la implementación del método acept entonces vamos a poner el argumento de entrada y una salida por consola una salida por consola en el cual me haga todo en minúsculas entonces pongo nombre pongo punto y en este caso el método que vamos a utilizar es el método que se llama toolower case lo que hace este método es pasar todo a minúscula ahora bien como utilizamos ya el consumer que tenemos acá imprimir mayúscula o imprimir minúscula es muy fácil vamos a poner una salida por consola y aquí vamos a poner un texto que diga uso de la interfaz funcional consumer funcional consumer listo entonces como vamos a utilizarlo simplemente haciendo uso de cada consumer lo vamos a poner aquí por ejemplo imprimir bien entonces como lo usamos pues haciendo uso de mi consumer que en este caso es imprimir mayúsculas ponemos mayúsculas ponemos punto y aquí vamos a encontrar el método acept recordemos que la expresión lambda hace la implementación del método acept entonces tenemos que hacer uso de ese método acept ponemos acept y aquí lo que vamos a hacer es a pasarle el consumer la referencia al consumer que tenemos en la parte de acá arriba entonces en este caso voy a empezar con imprimir mayúsculas bien entonces lo que voy a hacer es a borrar ahora lo que es este nul que tengo acá y le voy a pasar una cadena entonces por ejemplo voy a pasarle una cadena ¿por qué? porque nosotros estamos indicándole mediante la expresión lambda en la parte de acá arriba donde definimos la referencia del consumer que por ejemplo estamos pasándole un atributo que es bueno aquí se le pone como nombre pero puede ser cualquier cualquier cadena ¿dónde se define que va a ser el tipo cadena? acá en la definición de la referencia al consumer entonces aquí voy a poner un texto que diga mi nombre es el ibar en este momento yo ya guardo voy a darle clic derecho voy a darle run as ya application y como podemos ver tenemos dos salidas por consola la salida por consola que dice uso de la interfaz funcional consumer y una salida que dice mi nombre es el ibar pero en mayúsculas ¿bien? entonces de esta manera nosotros hemos hecho un consumer para poder utilizar o para poder imprimir en mayúsculas una cadena entonces aquí estamos haciendo uso del concepto que es el concepto de la interfaz funcional consumer que recibe un parámetro como entrada en este caso la cadena pero no devuelve absolutamente nada entonces lo que se hace con este tipo de interfaz funcional es realizar algo dentro de la implementación del método pero no devolvemos ningún valor lo mismo puedo hacer pero en este caso para por ejemplo utilizar el consumer que dice imprimir minúsculas ponemos imprimir minúsculas punto utilizamos el método acept esto es muy importante ya que el método de la interfaz funcional debemos saberlo sí o sí para poder hacer la implementación de la expresión de la expresión entonces aquí voy a poner en este caso curso de programación funcional en java y vamos a guardar y vamos a ejecutar ya la segunda vez que ejecutamos una clase con método main podemos hacerlos de la parte de acá arriba entonces aquí me dice que si quiero ejecutar la clase consumer implementation le digo que sí y en este caso ya tenemos la salida por consola ejecutamos clic en el botón verde y tenemos la salida por consola aquí podemos ver que por ejemplo en este caso todo lo puso a minúsculas porque está haciendo o aplicando la implementación de la interfaz funcional que está en la parte de acá arriba en la referencia al consumer imprimir minúsculas ahora bien como mencionaba el objetivo de este video era combinar los dos consumer cómo se hace esto de la siguiente manera declaramos un nuevo consumer entonces ponemos aquí en este caso vamos a crear un nuevo consumer este consumer también va a recibir como parámetro una cadena entonces ponemos con los operadores de diamante ponemos el tipo auto string y aquí le vamos a dar de nombre combinar consumer ponemos combinar consumer letras pongámosle así le vamos a dar igual y entonces para combinar yo tengo que utilizar en un inicio el primer consumer que sería imprimir mayúsculas vamos a poner ahí imprimir mayúsculas voy a poner punto y también aquí tenemos un método que se llama anden que dice este método anden dice que recibe como parámetro un consumer y acá también nos da en un recuadro como una nota nos dice que retorna un consumer compuesto ¿sí? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a utilizar ese método que es and den y le vamos a pasar nuestro segundo consumer que es imprimir minúsculas entonces aquí ya tenemos una combinación de los dos consumer ponemos imprimir minúsculas y lo que vamos a hacer a continuación es comentar los consumer de arriba y vamos a hacer uso del consumer que dice combinar consumer letras vamos a poner punto y vamos a utilizar el método acept ¿qué es lo que hace este método? básicamente recibir como parámetro la cadena que van a procesar ambos consumer pero ya combinados entonces voy a poner esta cadena de acá arriba y la voy a poner por aquí esto es en comillas dobles y bien entonces aquí estoy haciendo uso del consumer combinado que es combinar consumer letras ahí se lo estoy utilizando pero obviamente este consumer ya concatena o combina tanto el consumer imprimir mayúsculas como el consumer imprimir minúsculas entonces voy a guardar voy a ejecutar dando clic derecho acá o también dándole en la flecha superior y como podemos ver aquí utilizamos ya un solo consumer que es el consumer combinado aquí podemos ver que nos imprime en un solo bloque o en un solo golpe con una sola sentencia nos imprime todo en mayúsculas que es mi nombre es el ibar y todo en minúsculas que también es la misma cadena entonces de esta manera nosotros vamos a poder utilizar la interfaz funcional consumer vamos a hacer otro ejemplo un poco más complicado y en este ejemplo vamos a crear una lista de frutas y vamos a filtrar algunas frutas con un carácter con el kinesien con un carácter específico y también vamos a imprimir en mayúsculas vamos a hacer uso del primer consumer que tenemos acá entonces lo que vamos a hacer aquí para este ejemplo vamos a poner aquí nuevo ejemplo y vamos a crear una lista entonces vamos a crear una lista vamos a crear una lista de tipo string que va a almacenar variables de tipo string vamos a darle de nombre a nuestra lista frutas vamos a ponerle igual y lo que vamos a hacer aquí es a inicializar esta lista vamos a poner a raise punto as list y vamos a inicializar nuestra lista entonces vamos a darle algunos nombres vamos a poner aquí algunos nombres vamos a decirle que le vamos a poner a nuestra lista de frutas un nombre para el primer objeto por decirlo así y vamos a ponerle que de nombre le vamos a dar manzana antes que nada vamos a hacer el import de la interfaz list esto lo importamos de ya punto útil y bueno vamos a poner una segunda fruta en nuestra lista siempre con comillas dobles vamos a poner otra fruta que va a ser banana vamos a poner otra fruta que va a ser fresa otra fruta que le vamos a llamar limón entonces ponemos aquí limón bien lo siguiente que vamos a hacer es a crearnos un nuevo consumer entonces ponemos consumer ponemos que en este caso va a recibir como parámetro un una variable tipo string y este consumer que es lo que va a hacer este consumer va a imprimir si la cadena que le enviamos contiene una letra en este caso lo que vamos a hacer es que cuando una fruta tenga una letra la va a imprimir caso contrario no entonces vamos a ponerle de nombre en este caso vamos a decirle imprimir si contiene a ponemos igual y vamos a hacer la implementación de la expresión lambda entonces que recibe como parámetro recibe un solo valor en este caso voy a decirle que va a recibir una variable que le voy a dar de nombre fruta y aquí si voy a aperturar y cerrar llaves porque es una expresión lambda que tiene un poquito de lógica porque tiene que ser una validación en este caso la validación que tiene que hacer es que debe imprimir la fruta pero si esta fruta tiene una letra contenida en su nombre entonces aquí como hacemos utilizamos un if ponemos el if y ponemos la estructura entonces que es lo que viene como parámetro es en este caso la variable fruta vamos a poner fruta vamos a poner punto y aquí vamos a utilizar el método del api de strings en java que es el método contains entonces ponemos contains ponemos apertura y cierre de paréntesis y aquí lo que debemos hacer es pasarle una cadena que le vamos a pasar aquí el nombre o más bien dicho la letra con la cual yo quiero validar si la fruta contiene esta letra o no en este caso con la letra entonces que es lo que es aquí si la variable que viene como parámetro se le aplica el método contains con la letra y este método lo que hace es devolver true o false si está contenida esta letra dentro de esa variable entonces devuelve un true entonces si devuelve un true obviamente va a entrar al flujo y que es lo que queremos hacer si esto devuelve un true una impresión por consola que vamos a imprimir el argumento que pasamos como parámetro al método acept entonces hasta aquí ya tenemos nuestro consumer que dice imprimir contiene a y bien lo siguiente que voy a hacer es a crear otro consumer entonces aquí voy a poner consumer voy a poner que esto recibe un string como parámetro y le voy a poner de nombre combinar que voy a hacer en ese consumer voy a combinar el consumer que definimos en la parte de acá arriba que es imprimir mayúsculas y el consumer imprimirse contiene a entonces vamos a poner primeramente el consumer imprimir mayúsculas vamos a poner punto y utilizamos el método anden ponemos el método anden y ahora le pasamos un segundo consumer que en este caso es imprimirse y contiene a que automáticamente ya nos puso el id porque detectó que aquí tenemos un consumer y que podría recibirse como parámetro acá entonces ahora lo que voy a hacer es bien lo siguiente que vamos a hacer ya es hacer uso del consumer combinar que tiene tanto el consumer imprimir mayúsculas que imprime en mayúsculas el argumento que se le pasa como parámetro al método acept y luego tenemos otro consumer que lo que hace es imprimir si el argumento que le pasamos como parámetro tiene dentro de su nombre la letra A entonces como lo vamos a utilizar pues de la siguiente manera yo voy a aplicar todos estos dos consumer a la lista frutas entonces voy a utilizar para este caso el nombre de la lista frutas aquí voy a poner punto y voy a hacer uso del método for each el método for each es también una implementación que viene del JDK8 y el método for each lo que hace es recibir un consumer entonces ponemos aquí un for each ponemos for each y como podemos ver dice que recibe un consumer y por lo general el método for each nos permite recorrer una colección entonces podemos pasarle aquí también un consumer o también podemos pasarle una expresión lambda en este caso yo tengo un consumer que es combinar entonces voy a poner aquí que voy a utilizar este método y bueno automáticamente aquí ya me detecta el último consumer definido que es combinar aunque puedo ponerle el resto pero en este caso yo quiero pasar el consumer combinar que tiene el consumer combinar tiene dos consumer combinados que es imprimir mayúscula y otro consumer que es imprimir si contiene a mediante el método and then entonces al pasarle yo este consumer combinar va a aplicar primeramente el de imprimir mayúsculas y luego el de imprimir si contiene a ahora bien se preguntarán cómo hace internamente para pasar el parámetro que hemos definido la expresión lambda pues lo hace mediante el método for each el método for each se aplica a frutas y lo que hace es recorrer una a una cada elemento de la lista frutas entonces como hace un recorrido uno a uno lo que tiene en la lista frutas entonces le va a pasar al consumer combinar y pues bueno cada consumer tiene ya su implementación definida y ya no va a tener ningún problema con eso entonces lo que voy a hacer aquí es guardar voy a darle clic derecho voy a darle run as y voy a darle java application como podemos ver tenemos la primera salida que tenemos uso de la interfaz funcional consumer en donde nos imprimía en mayúscula luego en minúscula y luego si viene lo que es la interfaz funcional consumer en este caso la referencia combinar pero ya con la lista de frutas por ejemplo aquí tenemos manzana que tiene la letra a correcto está en primeramente la imprime en mayúsculas y luego la imprime en su nombre normal esto es porque si contiene a luego tiene banana porque si contiene a tiene fresa porque si contiene a y vemos que aquí tiene limón a limón únicamente solo le aplicó imprimir mayúsculas pero no le aplicó imprimir si contiene a entonces por eso no está la salida en impresión si contiene a porque obviamente no contiene la y pues bien entonces en este ejemplo espero hayas entendido como utilizar lo que es la combinación de consumer con el método andén y pues si este video te ha gustado te pido te suscribas al canal compartas el video le des me gusta para que esto llegue a más personas que puedan aprender la programación funcional en Java así que por este video quedamos a este punto y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias!